¡Buenos días! Soy Mariano y hoy quería presentaros la zapatilla más asequible para carreras de montaña de Salomon. La zapatilla Salomon Trailster que por 100 euros nos trae muchas de las mejores tecnologías de Salomon. Pero en una zapatilla lo más polivalente posible para que puedas usarlo tanto en pista como en sendero como incluso en roca. Vamos primero con sus números como es habitual. Zapatilla con 100 euros de precio, un peso de 310 gramos, ni mucho ni poco, digamos bastante intermedio. Con un drop de 10 milímetros porque tiene una amortiguación al suelo de 19 milímetros delante, de hecho un pelín más de lo habitual en Salomon, y 29 milímetros detrás. Y una anchura de suela muy ligeramente sobredimensionada respecto a otras versiones delante con 11,5 centímetros, aunque detrás mantiene la estructura habitual de 8,5 centímetros. ¿Por qué un poco más delante? Pues porque cuanto más ancha sea la goma, más estabilidad tenemos en apoyos forzados o laterales, y a la vez ya sabéis que la amortiguación es altura de goma por anchura de goma. No podemos tener en cuenta solo la altura, más luego obviamente el tipo de material que utilicemos. En este caso vamos ya con los materiales empleados, como siempre, de abajo arriba, suela contra grip, que es una goma propiedad de Salomon, y que ya ha demostrado sobradamente sus condiciones, con unos tacos de prominencia media, ni son los tacos de terreno duro puros de sus hermanas, por ejemplo la Sense Ultra Pro, ni son los tacos, digamos, más blandos de las gamas SG, pero estamos hablando de unos tacos de 4 a 6 milímetros, que nos valdrán también incluso en terrenos de embarrados moderados, si pillamos barro de chocolate profundo, pues no. Curiosa, como podéis ver, la disposición de los tacos, con una estructura que recuerda casi más a las botas de montaña que está haciendo ahora Salomon, que a sus zapatillas, por ejemplo, las zapatillas de este año Sense Ultra Pro, tienen un diseño más de cross, más de atletismo, y aquí, sin embargo, vemos un diseño más clásico, con unos tacos centrales, la banda de rodadura, y unos tacos perimetrales, para reforzar los apoyos y asegurarnos que, sepamos mucho o poco, sea muy difícil que se nos vaya el tobillo, o se nos vaya el pie en esta zapatilla. Si vamos subiendo hacia arriba, tenemos aquí explicado, bueno, la pegatina, con el recordatorio de que llevamos esta suela contra grip, aquí, la marca del sistema de amortiguación que utiliza la marca, que es Energy Cell, bueno, es una espuma con unos, fijaros ahí, distintos apoyos también, y densidades en el chasis, que lo que busca es darnos estabilidad, es amortiguar al máximo si taloneamos atrás, y ayudarnos a guiar la pisada de forma estable, hacia adelante, hasta el despegue. Acordaros que, normalmente, vamos a entrar siempre, si tenemos buena técnica, de antepie, y vamos a ir pronando levemente hacia adentro, para salir hacia adentro, y eso es lo que va a buscar la zapatilla. Tacos que buscan traccionar en la parte delantera, tacos que buscan retener en la parte trasera, pero si os fijáis, no especialmente forzados, bastante orientados a que tiremos como tiremos, agarren. Si seguimos subiendo, un chasis relativamente rígido, firme, que nos ayude, que nos dé estructura en la zapatilla, con esos sistemas que ya son característicos de la marca desde aquellas primeras Wings de hace muchos años, vemos esa estructura, es piramidal o de trapecio, donde la zapatilla es mucho más ancha abajo, donde tocamos el suelo, que arriba en tobillo, de forma que nos ayuda a no volcar y a mantenernos estables en los apoyos, y si seguimos subiendo hacia arriba, la Trélixer tiene también dos tiros, que nos traen ecos claros de su hermana, la Ultra Pro, ahí lo tenéis, 150 euros, 300 gramos, 100 euros, 310, como os decía, sí han intentado que nos beneficiemos de algunas de las últimas tecnologías de élite de la marca, como también lo hacen del Sensofit. Respecto a su hermana, la Ultra, por ejemplo, esta zapatilla respira mucha más, tiene menos termosellados y la rejilla permite respirar mucho más. Por contra, el acabado de la lengüeta es mucho más básico, porque en vez de tener el cableado, tiene un cordón plano, el cordón plano es mucho más improbable que nos produzca tendinitis, por lo tanto hace falta menos amortiguación en la lengüeta, y la lengüeta es más fina, más espartana, sin dejar de ser correcta. A mí me gustan también las punteras fuertes de Salomon, que puedes pegar patadas en un nevero o en el barro para tallar escalones y agarrar, y hasta ahí, digamos, las características de esta zapatilla en peculiar. Los acabados, ya veréis que aunque sea la más básica de todo el catálogo de la gama, son correctos, son dignas, pues por ejemplo, ahí podemos ver, una plantilla de Hortolite, que es el fabricante líder mundial, que siempre es una garantía, y bueno, pues hasta ahí, esta Salomon Trilister 2019, que no trae grandes variaciones respecto a 2018, básicamente colores, y os recuerdo sus números, precio 100 euros, peso 310 gramos, drop, la diferencia de altura al suelo de antepie a el talón 10 milímetros, con 19 milímetros delante, 29 milímetros detrás, y una anchura de suelo ligeramente sobredimensionada, para ayudarnos y darnos confianza en nuestros inicios en el trail, de 11,5 delante y 8,5 detrás. Ahora, las iremos probando a fondo, para vosotros, como siempre, y publicaremos conclusiones en carrerasdemontana.com. Si queréis ir viendo otras zapatillas de Salomon, podéis googlear, zapatillas Salomon Mayayo, si queréis ir viendo otras zapatillas de trail, también podéis poner en el buscador, zapatillas Trail Mayayo, y podréis ver otras pruebas que hemos hecho con Mizuno, ASICS, New Balance, en fin, la esportiva, de todo. Bueno, pues allá vamos, y ojalá podamos presentaros más zapatillas a 100 euros o menos, que den confianza y que podamos machacar en pistas, en senderos, incluso en crestas de roca. Nos vemos por la montaña, hasta la próxima.